Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la masterclass de hoy miércoles ocho de marzo del dos mil veintitrés, hoy día internacional de la mujer, lo más hermoso que Dios ha creado en la mujer. Reciban el cordial saludo de nombre de la Corporación Internacional de Conferenciante Cinco, también de parte de todas las personas, los miembros directivos que hacen vida en esta prestigiosa corporación nacida en Orlando, Estados Unidos, en el estado de la Florida. Además, queremos brindarles el caluroso saludo de bienvenida para todos ustedes, todos y cada uno de ustedes. Así que hoy nos vamos a dar un banquete muy hermoso. Y mientras se van integrando otras personas, pues vamos a presentar a la ingeniero Berín Chirinos, quien tendrá el gusto de darles unas palabras a todas. Adelante, ingeniero, micrófono, por favor, micrófono. Un saludo muy especial. Gracias por este día. Gracias por ser el Día Internacional de la Mujer, donde todas vamos a compartir aquí algo bien maravilloso que nos trae nuestra amiga Karim desde Argentina. Estamos agradecidos con todos ustedes por compartir con nosotros estos miércoles de Masterclass. Bienvenida Karim, esta es tu casa. La cinco será, te da la gran bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta, esta presentación. Adelante profesor. Gracias, ingeniero. Bueno, como les decía, vamos a darnos un banquete, un banquete de, de estos de conocimientos y por supuesto de, de llevar esas herramientas que a veces nosotros necesitamos, pero hoy, sobre todo hoy, dedicado a nuestra mujer. Y el tema que se va a desarrollar a continuación, se denomina perspectiva de género versus hacedoras de patriarcado. El machismo con faldas. Qué tema tan emocionante. Con distintos disparadores de la vida cotidiana, personal, de la audiencia y la realidad podemos observar como todos o todas las personas somos atravesadas por el patriarcado, como eje sociocultural de la civilización, de construir, transformar y modificar patrones de pensamiento y acción para liderar y auto liderarnos en el cambio de paradigma que significa, abarca e incluye la perspectiva de género, que nos abarca o nos aboca a una tarea de reflexión colectiva. Vamos a presentar a nuestra ponente de esta noche. Ella es emprendedor, emprendedora del desarrollo humano, curso en licenciatura en psicología, en psicología, en la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en ciencias políticas, negociación y resolución de conflictos, certificado como coach ontológico profesional de la ICF, la International Coaching Federation, es así, coach deportivo y ejecutiva, especialización en comunicación y metodologías ágiles, lo que conocemos como Scrum Master, posgrado y especialización en acompañamiento de personas que transitan violencia y masculino, masculinidades. Esa es la pronunciación, masculinidades. presentamos desde Argentina a nuestra amiga psicólogo, Karim Blanco, y la recibimos en pantalla. Adelante, Karim, bienvenida. Hola, Martín, muchas gracias. Primero, una mínima aclaración, porque después las grabaciones salen y no me gusta rogarme cosas que no son. Si bien cursé la carrera, no soy psicólogo, no soy psicóloga, no ejerzo como tal, solo soy una coach. Ok. Y algunas otras cosas que he aprendido, que has descrito en un montón de cosas, me parece que me pasé mucho tiempo estudiando. Lo sigo haciendo, es un placer. Y es el camino del coaching, el que me lleva a conocerlos, y es el camino de intervenir en determinados ámbitos que tienen que ver con la comunicación, la que me permite estar acá con ustedes. Estoy encantada, muy agradecida, en un día tan especial como este, de poder compartir este tema que nos aboca y que nos convoca, que es el de la perspectiva de género. El título tiene más que ver con atraer, es una estrategia de marketing y probablemente poco tenga que ver con el contenido. Lo voy a decir en honor a la verdad, pero yo seguro que alguna polémica va a surgir, estoy segura, porque además, como somos un grupo integrado por hombres y mujeres en esta sala, entonces con seguridad alguna controversia va a ocurrir. Y esperemos que se resuelva de la mejor manera posible. Si me permiten, comparto pantalla o te paso y compartimos, Martín. ¿Estás muteado? Ah, sí, tienes para compartir pantalla. Adelante. Ok, vamos a ver a dónde estoy. No, no, no. El día para compartir se encontraba la página. A ver. No encuentro. Abajo donde dice compartir pantalla tiene. No, sí, seguro, pero no encuentro la. A las láminas. No encuentro mi presentación. Bueno. Acá, 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 acá. Ok, excelente. A ver, para un segundo, si me permiten la tecnología, con la tecnología estamos bárbaros, hasta que dejamos de estarlo. Eso lo aprendimos en pandemia. Sí, señor. La tecnología nos acompaña hasta que deja de acompañarnos. Como cuando la necesitamos, ¿no? Básicamente. Bueno, la primera cosa a plantear es la controversia sobre si hoy es un feliz día o no es un feliz día. Pero aprovecho para saludar a todas las mujeres presentes y a las que nos verán después en una cuestión que tiene que ver con la celebración y con la conmemoración y no con el festejo. La dinámica de preguntarnos si hay cosas para festejar es que en realidad son muchos los derechos que todavía nos faltan. Y como tiene que ver con la pérdida, la conmemoración del día de hoy se convierte un poco más en algo para reflexionar que en algo para festejar. Pero yo en lo personal acepto todos los felices días, las felicitaciones y los abrazos porque creo que los mimos nos hacen muy bien a todos. Al que lo da y al que lo recibe. Así que valga de esta manera fuerte abrazo para todos, en especial a mi mujer modelo que está allí en pantalla y es mi madre. que siempre me acompaña en todas las cosas aunque sea en forma online. Ella es una excelente compañera. Este es nuestro tema que también lo presentó Martín. Y esta es nuestra entrada en calor y es mi saludo que en esta conmemoración de lo hecho y en la celebración del hacer diario en el camino de promover cambios dejando posturas bélicas para sembrar, educar y acompañar en la ampliación de derechos porque de eso vamos a hablar, de la ampliación de derechos. los que ya se consiguieron y los que están por conseguirse que con seguridad en este mundo vamos a conseguir muchos para estar en un mundo donde nos queremos a todas las mujeres de todos los países, de todos los rincones, de todas las edades. Nos queremos vivas y en un mundo con equidad y respeto. Y cuando hablamos de ampliación de derechos nos metemos directamente en el tema porque nuestro tema a hablar de hoy cuando hablamos de perspectiva de género y cuando hablamos de ampliación de derechos es recordarnos que los principios de los derechos humanos que son estos cuatro que están aquí enumerados y que bien vale recordarlos para todos los que deambulamos sobre esta tierra y convivimos entre nosotros no estaban aplicados hasta no hace mucho tiempo a las mujeres. Las mujeres no éramos hasta hace muy muy poquitito tiempo objetos de derechos. Y tan poquitito tiempo hace que en realidad la última convención que nos reconoce como derechos como que somos objeto de derechos desde lo legal es del año 1995 o sea ayer a la tarde. Y pensar que hasta hace tan poquito nosotros no teníamos derechos igual que el resto de los hombres o sea que éramos seres de segunda vamos a decir así nos hace pensar en que el camino transcurrido en los últimos poquitos años ha sido muy importante para encontrarnos en el reconocimiento legal y social de estos derechos de los que vamos a hablar hoy. Pensar que no nos asistían la posibilidad de que en un juicio se reconociera que lo que nos correspondía eran derechos nos hace insistir en que cada vez que se enuncie se diga que los derechos son para mujeres niñas y niños y por más que haya una controversia importante también que se aplique el lenguaje inclusivo. No tiene que ver con un capricho lingüístico tiene que ver con una cuestión simplemente legal. Los derechos humanos son inalienables o sea que no deben suprimirse y esta cuestión de que las garantías procesales que en las garantías procesales exista la supresión es solo un caso de acuerdos del derecho en cada uno de los países. Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y aplican a todas las personas o sea que no son discriminatorios. Esto que parece como como que estuviera de más decirlo es lo que yo les decía recién porque los derechos de las mujeres también son derechos humanos. En lo que les hablaba recién recién en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer se planteó bajo acá se planteó y se defendió la incorporación de una perspectiva de género como enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos de igualdad de género apoyados en la declaración y plataforma de Beijing y en todas las reuniones y asambleas precedentes para poder justificar y justificarnos entre nosotros esta cuestión de que en realidad nos asisten los mismos derechos que al resto de los seres en este caso a los hombres. Y a nada más que hace poquito en el 1997 se incorpora la perspectiva de género como el proceso de evaluación y consecuencias sobre las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada inclusive leyes, políticas y programas. Voy a dejar de compartir un poquito porque después el concepto se los puedo pasar y el tema de hablar sobre las letras cuando hablo sobre las letras dejo de verlas que es la parte que más nos interesa por lo menos a mí. La perspectiva de género se entiende inicialmente como una cuestión de sexo y poco tiene que ver con el sexo. La perspectiva de género tiene que ver con esta forma con la que entendemos la ampliación de derechos y los derechos que nos asisten. La perspectiva de género tiene que ver con encontrar una forma de comunicarnos y de comunicarse y de comunicar lo que nos pasa y lo que nos interesa. Hablar de perspectiva de género no es hablar de feminismo hablar de perspectiva de género es abarcar en una forma muy amplia y abrazar este deseo de un mundo mejor incorporando detalles que van más allá de lo estricto que van más allá de la planificación numéricamente tabulada e incorpora la emocionalidad y además de eso incorpora esta visión del detalle minucioso que aportamos la mayoría de las mujeres o algunas de las mujeres y algunos de los hombres también porque la perspectiva de género no tiene nada que ver con las mujeres ni solamente con las mujeres la perspectiva de género tiene que ver con esto del amor la mirada amorosa es la que nos permite diseñar un futuro donde el ambiente los derechos y la asistencia estén empaladas y apalancadas desde la compasión y no tomando el término compasivo como el término pobrecito que utilizamos en muchos países y en muchos idiomas y está relacionado con la creencia religiosa sino hablando de compasión desde la grandeza que nos permite con pasión ir hacia adelante para dar un puntapié de acción a esto que queremos hacer parece un trabalenguas realmente cuando uno va armando estas frases y no tiene mucho que ver con lo combativo que se plantea desde el título tiene más que ver con una mirada amplia a la que yo los invito a sumarse para empezar a conversar entre nosotros sobre esto la primera cosa que les voy a pedir y poco tiene que ver tampoco con con estar tan serios es que comencemos agradeciendo y entonces y Evelyn sonríe porque se la veía venir porque hemos compartido muchas tardes de capacitación y de conversaciones y les voy a pedir que cierren los ojos y que se aflojen en la silla y que se sienten cómodos y que respiren profundo que inhalen y que exhalen y que la primera vez probablemente sea cortito pero que la segunda inhalación sea un poquito más profunda y manden el aire a la panza y que exhalen despacito y que por ahí suelten las manos si las tienen agarradas o tienen sostenido algo porque no hay nada que hacer en este momento no hay nada que pensar dejen que las ideas fluyan que sigan su camino tranquila inhalen de nuevo exhalen y en esto de agradecer para empezar a tomar dimensión de la perspectiva en la que estamos parados a las mujeres les voy a pedir que agradezcan su ser mujer esa mujer que son hoy y a los hombres en sala que agradezcan su ser hombres y su parte femenina esa parte que a veces no está bueno reconocerlo en el mundo que vivimos porque es muy estricto y marca cosas que no deben hacerse por no ser comparado con nosotras las mujeres que respiren una vez más y que suelten y que agradezcan un par de cosas que se les ocurra con seguridad están teniendo pensamientos que se relacionan con su familia con sus madres con sus hijos con sus hermanas y en esta sensación de agradecer las mujeres y los hombres que son pueden ir volviendo despacio trayendo consigo esa emoción que les dejó este agradecimiento porque como hablamos de amor y hablamos de ampliación de derechos y hablamos de compasión tener el agradecimiento acá arribita en el pecho nos permite estar más cerca también pónganme un dedito una manito un corazón una sonrisa algo si no no sé dónde están si no no sé si se me hiperventilaron si les pasó algo si están bárbaro José gracias Martín gracias mami ok muy bien Adela se había caído me parece acá estamos de nuevo vamos a vamos a traigo abran sí sí están ahí o estoy sola bueno están bien sí no sí muy bien muy bien sí todo bien fantástico en al hablar de esta cuestión de el versus la perspectiva de género versus el patriarcado me animé a traerles una frase bastante controvertida de Rita Segato que es una antropóloga y filósofa argentina pero que pasó mucho tiempo viviendo y investigando en Brasil que es probablemente dentro de Latinoamérica una de las popes dentro de la investigación de la estructura patriarcal no solo de Latinoamérica sino del mundo y cuando se refiere a estructura patriarcal se refiere a la historia de la humanidad como tal donde este orden patriarcal es nada más que la estructura en la que vivimos nadie se levantó un día diciendo ah hoy voy a inventar el machismo y entonces de ahí venimos sufriendo todas las mujeres y todos los hombres porque dice Rita Segato que el principal este afectado dentro del machismo termina siendo sin duda el hombre y el segundo porque la estructura social así lo dicta las mujeres y dice Rita Segato que el feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos naturales el enemigo es el orden patriarcal que a veces está encarnado por mujeres fuerte la frase y nos lleva a hacernos cargo de esta situación como esta palabra que yo puse en el título hacedores del patriarcado responsables de la crianza y la educación de otras mujeres y de otros hombres en este mundo en el que no siempre se nos explica cómo hacer y cómo aplicar los derechos no sé si están de acuerdo en este en este punto quiero escucharlos vamos a ver pueden abrir los micrófonos y compartimos compartimos este este cuestionamiento que nuestra amiga Karim nos ha dejado nadie desea hablar no puede ser están muy tímidos verdad y tímidas no puedo morder a nadie porque estoy lejos a ver ¿se me escucha? ¿se me escucha? sí, sí bueno me presento soy Marta de Circo docente de corazón y jubilada pero en en trabajo siempre en proyectos sí creo que esta postura de las madres como desarrolladora y continuadora del machismo la vengo pensando desde la época en que en estos temas no se hablaban que mis hijos que Ari y mis hijos varones pueden dar fe de que fueron educados fueron educados con libertad con 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 criterio con sentido común y con capacidad de elección y ahora que son personas adultas tienen la oportunidad de hacerlo en su propio medio pero mirando a nuestro alrededor por lo menos en la comunidad a la que pertenecemos en la comunidad de una ciudad chica del interior de la Argentina se ve patente hasta qué punto madres jóvenes replican el modelo con sus hijos del modelo de la nena de la princesita y del príncipe que creo que son los que están más los que demuestran la postura una postura totalmente negativa en cuanto a la evolución de las personas gracias gracias señora Marta quien más desea emitir alguna opinión fue desconectada por un rato cuando dijeron cierrense los ojos pueden volver a repetir la pregunta me disculpa Karina o Karin la pregunta tenía que ver con este postulado que dice que en realidad no debe enfrentarse el machismo y el feminismo como tales sino adjudicarle la responsabilidad al orden del patriarcado y dentro de eso yo planteé que en el versus perspectiva de género y hacedoras de machismo las mujeres no debemos sacarnos el sallo porque somos formadoras de otras personas como madres como docentes como ejecutoras sociales entonces le pregunté ¿qué opinaban ustedes de esto? voy a emitir mi opinión como mamá y luego como mujer realmente como mamá creo que somos las primeras que creamos un hijo machista desde el mismo momento que le decimos no te dejes me disculpan voy a ser un poco folclórica no te dejes joder por esa mujer ok o o mucho cuidado con esa mujer wow si nosotros somos mujeres y él va a tener una vida entre comillas con otra mujer que no que esa mujer no vaya a ser tu hija chévere pero esa mujer va a ser la pareja de tu de tu hijo y tú tienes que velar tú tienes que velar que tu hijo la respete tanto como a ti te gustaría que te respetaran como mujer por allí vamos en ese orden como mamá como mujer venimos con ciertos patrones que hemos ido rompiendo pero porque a nosotros nos ha tocado eh deslastrarnos vamos a es una palabra fea pero es lo que hay que usar pues deslastrarnos de esa parte cultural donde la mujer era el ama de casa la que tenía que hacer todo la calladita la sumidita sí señor no señor diría mi hija aplaudir como foca no eso hemos tenido que romperlo para crecer y lastimosamente algunos hombres no lo entienden porque lo ven como una imposición o como nosotros somos la super todo bueno si tú te lo sabes todo arréglate tú sola es una cuestión más que todo yo siempre digo que de crianza más allá que de cualquier otro de cualquier otro término es algo de crianza y de entendimiento que tiene que haber en esta sociedad y tiene que empezar parece mentira por nosotros las mujeres yo hablo mucho les voy a comentar solo un pequeño caso que viví con mi hija actual tiene dos años separándose y bueno está en el tribunal con su la parte legal resulta ser que ella la mandaron a un curso y yo un curso sí mami un curso tengo que hacer un curso en ese curso que nunca entendí cuál era el curso una de las cosas que le dijeron era que se tenía que quedar como callada que ella no podía emitir un juicio o decir nada por los hijos y yo le decía en serio mami que eso te lo dijeron mamá te lo juro salí llorando y pero yo le decía y yo bueno mujer al fin y yo le decía pero era un hombre no mamá era una mujer y yo decía wow estamos mal porque primero estamos en una institución del estado y después entonces quien nos está apoyando quien nos está defendiendo como que quédate calladita como que no lleves esto a lo legal si ya ya los demás medios no sirvieron entonces creo que hay que empezar entonces a revisar también las instituciones qué está pasando sí listo ya no voy a hablar más gracias y habla todo lo que quiera como que no voy a hablar más en este momento en este momento ah ok ok tan certero esto de ser arte y parte que hoy en una actividad más temprano muy hermosa porque estábamos al borde de un río las chicas se reían cuando reconocían sus propias costumbres yo les hacía les decía en chiste algunas cosas como vamos dos por la calle y se cruza una tercera y llevamos tan tan adentro esta cuestión de la crítica que las primeras en criticar lo que lleva puesto somos nosotras y después cuando vamos a una marcha de una menos o cuando tenemos una discusión por este tema decimos que no importa si tiene puesto una minifalda o un pantalón ajustado porque nadie tiene derecho a tocarla pero sin embargo lo primero que pensamos porque a veces no lo decimos pero no nos damos cuenta que lo estamos pensando porque al no hacer consciente esta situación excepto en los casos puntuales yo me doy cuenta cuando me hacen un chiste subido de tono cuando me molesta pero mientras tanto me he pasado años haciendo chistes subidos de tono con la sexualidad de los otros y al momento de no hacer consciente esto y traerlo y tenerlo muy frente a frente todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo como un martillito hasta que no hasta que no hago de esto una una profesión hasta que no lo profeso como una cuestión de fe no veo la realidad de lo que pasa no veo que los micromachismos están todo el tiempo y los micromachismos no son solo de hombres los micromachismos los hacemos todos no solo las mujeres pero tampoco es una cuestión que sea a propósito no es que los hombres se levanten un día o se levantaron un día allá en la época de las cavernas y dijeron ¿cómo vamos a hacer para maltratar a las mujeres? muy bien les demos con la cabeza con el garrote de ahora a por los siglos de los siglos las martirizaremos tenía que ver con una cuestión de supervivencia tenía que ver con una cuestión de poder y por los siglos después hubo cuestiones económicas y de poder que irnos a profundizar ahí abajo hoy se nos iría mucho tiempo sería muy hermoso seguramente habría una muy linda discusión pero yo los quiero traer más al hoy en esta discusión que se acaba de comenzar y Martín que me dijo que se iban a poder dividir en salas seguramente tiene vistos cuántos somos sí fíjense lo siguiente para toda nuestra a nuestra audiencia se va a dividir en salas y me gustaría también que quienes van a sala pudiesen abrir sus cámaras en sala y el que no pueda abrirla bueno pero por lo menos que haya una discusión entonces usted diga cuando yo ahora les voy a mostrar una consigna antes de que se vayan vamos a ponerla acá que son tres preguntas que son las que tienen que conversar entre ustedes las ven las preguntas o tengo que ampliar más la pantalla no ahí se ve ahí se ve de todos modos ahí está mira ahí está los que se acuerden y los que piensen no hace falta que googleen piensen en cuáles son los derechos que recuerdan aparte que no van a ser los mismos porque estamos en países diferentes pero a grandes rasgos derechos que piensen que han obtenido las mujeres en los últimos setenta y cinco años y pongo setenta y cinco años porque podrían ser cien también pero es más o menos hace esa cantidad de años que se adquirieron los derechos más importantes de este cambio de siglo y estos derechos puestos dice conceptualizar y dar ejemplos de los cambios sociales que produjeron estos derechos obtenidos y postular un par de derechos reconocimientos u oportunidades que creen que nos faltan en este caso a las mujeres a los hombres y a todos siempre focalizando la perspectiva de género y focalizando en que son las mujeres las que necesitan ampliación de derechos las mujeres las adolescentes y las niñas podemos proponer unos diez minutos ¿les parece bien? Sí, diez minutos está bien vamos contando y después nos reunimos nos reunimos de nuevo sin competencia esto no es para competir no me hagan esto de que tengo que ganar al otro grupo que acá no se pueden espiar ¿está? ¿están bien? ok bueno vamos entonces a sala pequeña ¿listo? bueno vamos a sala pequeña a la una ¿todos saben cómo entrar en la sala pequeña? sí ya está en automático ya está en automático está en automático fantástico vas a ir a otro lado mami después volvés te lleva y te trae sí lo que tiene que hacer es aceptar vamos a hacerlo rápido vamos a hacer este porque ya se nos hace porque se nos va a hacer tarde se nos va a ir mucho el tiempo por mí me quedo charlando con ustedes acá para todo mañana pero tenemos un tiempo y lo vamos a tratar de cumplir un derecho a cada grupo que crean que es el mayor logro de estos últimos años de estos últimos 75 años bueno me han me han designado portavoz de la sala 2 no te creo no sí pero yo no lo pedí no se me ocurriría hubo creo que las cuatro personas que pudimos expresar nuestras opiniones predominó la opinión de que en los últimos 75 años las mujeres han logrado avances en su en su posición laboral social y política es decir fue la opinión de Nelson fue la la opinión de José Francisco fue la opinión de de Neide yo no estoy totalmente de acuerdo pero a ver con semejante con eso creo que en realidad en la que tenemos un avance pero es un avance simbólico pero no un avance fáctico sí tenemos un enorme avance en la capacitación y la educación de las mujeres el acceso a la educación y a la capacitación tanto de profesiones liberales como oficios pero por más que se acceda a puestos importantes no tenemos igualdad salarial que es una de las cosas que seguimos reclamando está bien pero entonces ahí tenés un análisis del contexto social no puntualmente un derecho porque un derecho es la posibilidad de yo creo que nosotras en la Argentina una de las más allá del derecho al voto que también pertenece a los últimos 75 años y que me parece sumamente importante luego lo último que se ha obtenido es el derecho a la paridad en las listas políticas en las listas electivas y que se está peleando muy duramente desde el punto de vista familiar y creo que el hecho de haber obtenido la patria por estar en forma individual por parte de las madres independiente de los padres también me parece un derecho sumamente importante ok que dice el otro grupo gracias adecuado Evelin es la que más habló en nuestro grupo Evelin yo te cedo el derecho Gabriela Gabriela voy a así chiquitico Evelin yo le voy a ceder el derecho Evelin sí yo le decía a Evelin que jerárquicamente y le pone un ejemplo por lo menos en Rotary Internacional acabamos de cumplir el mes pasado finales del mes 118 años de Rotary y este año este periodo son periodos de un año tenemos nuestra primera presidente mujer y estamos hablando a nivel internacional o sea no estamos hablando de Venezuela estamos hablando a nivel internacional tomando en cuenta ojo que a nivel de distrito o de países si hemos tenido mujeres presidentes dentro de los clubes pero a nivel internacional tenemos nuestra primera presidente eso es como que hoy día la mujer wow pero eso lo consideras un derecho eso lo consideras un derecho o lo consideras un logro adquirido lo considero un logro un logro adquirido no un derecho un logro pudiese considerarlo un derecho dentro del Rotary dentro de las pautas y dentro del Club Rotary pero lo considero un logro en este caso específicamente el derecho a elegir y ser elegido comienza con qué derecho con qué derecho ha conseguido me repite la pregunta ahí va cuando contextualizamos cuando ponemos las cosas sobre la mesa se nos confunde el derecho adquirido con el derecho real el derecho es el de elegir y ser elegido que está asociado con qué cosa con la constitución claro y con el derecho a votar porque cuando pero guarda que tanto en Venezuela como en Argentina como en el resto de los países a excepciones muy puntuales obtuvimos casi simultáneamente en el caso de nuestros países casi simultáneamente el derecho de las mujeres a votar pero no fue igual con el derecho a elegir y ser elegida el derecho a elegir fue cuando o sea en Venezuela fue en el 46 sí sí y en Argentina fue en Marcos Pérez Jiménez sí y en Argentina casi simultáneamente en el 47 pero en ese momento podíamos votar pero no podíamos ser candidatas de hecho en Argentina ciertamente la primera mujer que se postula lo hace con una trampa legal porque en realidad no podía de la misma manera que la primera que se anotó en la universidad y pudo quedarse y cursar la carrera una fue medicina y la otra ingeniera lo hace con una cuestión pasándose por debajo de las reyes dijéramos porque hizo como un hizo como un ole a la ley y pasó por al lado y siguió de lo mismo pasó pasó en la Argentina y la la primera primera que fue una inglesa hizo lo hizo pasando por encima de de lo que decía la ley con el apoyo entonces de su marido porque probablemente uno de los derechos más importantes de estos 75 años además del voto que surge y de la representación que surge para nosotras como un derecho importante para la representación y por la representación uno de los principales derechos de estos últimos tiempos fue el derecho de poder decidir por nosotras porque no hace tanto tiempo atrás no podíamos ni elegir ni ser elegidas ni comprar ni vender ni estudiar sin la autorización de padre marido o hermano de hecho en algunos países todavía ese derecho no existe tampoco disponer del cuerpo y hablamos de cosas donde surge como como elemento casi de innovación tener derecho a la paridad o a la parte de apotestad o sea disponer de los hijos que parimos sin tener que preguntarle al padre o al marido qué es lo que hace porque más de una vez no era el padre de los niños y sin embargo había que pedirle permiso incluso para tener niños porque los niños eran de quien los se inscribía no de la mamá hoy el abanico de derechos en muchos países y en los nuestros nos permite estas cosas y muchas más de hecho podemos decidir qué carrera tenemos a qué trabajo vamos a ir qué ropa nos ponemos si nos pintamos el pelo pero no hace tanto tiempo por eso la cuestión acotada de decir piénsenlo en este pedacito de tiempo un pedacito de tiempo tenemos derechos hace 50 somos considerados en el derecho internacional hace 50 años con ratificación en el 95 y lo repito porque sé que lo dije más tarde porque es muy importante y es wow tener presente eso para decirle a las otras mujeres y a los otros hombres de qué se trata esto que hablamos cuando hablamos de perspectiva de género y cuando hablamos de ampliación de derechos no es que queremos hacer lo que queremos porque se nos canta y porque somos rebeldes y porque queremos salir a gritar y poner la mano así y ponernos pañuelos de colores no tiene que ver con eso tiene que ver con la equidad con la paridad con los derechos y con la vida porque en muchos lugares eso no existe y las mujeres se tratan se llevan se traen se venden y se compran como bienes de uso y parece una reflexión triste pero es real es concreta es palpable es lo que nos lleva a gritar ni una menos es la que nos lleva a estar controlando cuál es la violencia que se ejerce dónde se ejerce cómo se ejerce y es la que nos permite hoy juntarnos a charlar sobre estos temas cuéntenme cuáles son los derechos que pensaron o que piensan si no los tuvieron que charlar no tuvieron tiempo de charlarlo qué les parece que sería un derecho fundamental que falta Nelson ¿qué es lo que adelante Nelson micrófono micrófono ajá que estoy desde el teléfono por acá estoy en la computadora en la reunión de Rotary pero estoy prestando la atención a las dos las dos actividades ok había comentado en el grupo en el cual participé en la sala 2 de que existe ahorita un factor que ciertamente se está buscando el desarrollo y el crecimiento de la mujer por supuesto porque de eso se trata la equidad pero ahorita por lo menos veo que está escuché que hay personas que también pertenecen al Rotary que están aquí en el grupo yo también soy rotario y en el Rotary se está hablando mucho de lo que es el DEI que es la diversidad la equidad y lo que viene siendo la inclusión ¿sí? eso es lo que significa DEI pero hay un factor que en el caso de la mujer también ahorita se está viendo la participación de hombres que han sido transformados en su parte sexual para convertirse en mujeres y estaba comentándoles justamente de que existe los géneros pero los géneros siempre son los mismos masculino y femenino que ahorita se quiere incluir un tercer género que también se respeta porque hay diferentes puntos de vista es un tema bastante álgido bastante también complicado ¿sí? de abordar pero hay competencias que pertenecen a la mujer y hay competencias que pertenecen al hombre y ahorita se está viendo como hombres que en el área deportiva no han sido muy eficientes y están haciendo cambio en lo que viene siendo su conducta sexual para convertirse en mujeres y ha pasado el detalle de que la complexión física de un hombre cuando pasa a ser mujer mantiene su complexión física de hombre y eso le da una ventaja comparado con la mujer entonces ¿hasta qué punto también se está afectando el derecho que tiene la mujer en el área del desarrollo deportivo cuando hombres que se cambian a género femenino también están quitando el protagonismo que las mujeres deben tener en el área deportiva y así como en el área deportiva en otras áreas entonces es un tema complicado es un tema un poquito álgido es respetable la posición de la mujer que en este caso la mujer transexual o los diferentes tipos de tendencias en el área de la sexualidad y es respetable porque cada quien tiene el derecho de hacer su vida pero también ahí se ve afectado un poquito lo que viene siendo la mujer desde lo que viene siendo su real protagonismo en la concepción también inclusive hay un caso no sé si ustedes lo vieron en las redes sociales donde una mujer que se hizo transgénero se pasó a hombre resulta que era el papá y una mujer perdón una mujer sí exacto una mujer que se pasó para hombre está embarazada ok y resulta que el hombre que era mujer ahora es se invirtieron los roles se invirtieron los roles y el hombre es el que está embarazado entonces no sé si vieron esa parte también y hasta qué punto yo te pregunto una cosa respetando absolutamente no claro tu punto de vista porque si no hubiéramos crecido en un mundo dividido en hombres y mujeres en celeste y rosa te llamaría la atención perdón voy a repetir la pregunta si no hubiéramos crecido en un mundo dividido en hombres y mujeres celeste y rosa esto que vos me estás planteando te llamaría la atención o es una construcción cultural en la que crees en la que crecimos de forma tal que no conocemos otra situación y cualquier cambio nos llama la atención claro te comento respeto la posición o respeto el deseo de cada quien de su sexualidad porque eso es libre eso es parte del libre del verdrío ok pero se está viendo mucho esa polémica por lo menos lo que les comenté en la parte deportiva en la parte deportiva ya hubo dictámenes incluso el comité olímpico determinó que por ejemplo en la natación no es válida la competencia exacto porque la abrazada y la patada no son válida en deportes como atletismo también el caso de atletismo en todas las disciplinas de atletismo también pasa lo mismo yo creo que es un tema es un tema muy interesante que si quieren otro día nos juntamos y lo discutimos es mucho para el que se puede hablar de eso yo trabajo con la comunidad LGTB yo también he participado en mi equipo de trabajo hay una chica trans y tengo pacientes y clientes que son chicos y chicas trans o sea que convivo con ellos todos los días con ellos y ellas y ellas porque porque una por ejemplo tengo una una persona una paciente una cliente una coach y como quieras llamarla que es según su propia definición una chica trans no binaria y eso dentro del código de los hombres y las mujeres como tales no funciona porque no tendrías como describirlo ahora no no se hace no se hizo así es así entonces así como como yo soy una heterosis desde lo sexual digo el derecho que le asiste a esta persona es definirse como esto que me dice ser que es y yo me pregunto quién soy yo para decirle ah no o sos hombre o sos mujer a mí no me vengas con estas cosas entonces es un tema largo para cortar creo que son los derechos que hemos ganado en los últimos son los derechos que hemos ganado ahí en los últimos años y es más en la Argentina tenemos un avance más en eso con los derechos de los colectivos LGTB y en nuestra ciudad que es una ciudad pequeña de de cinco mil habitantes un poquito más no sólo tenemos las normativas sino que tenemos legislado el cupo trans con mucho lo digo con mucho eso significa que tienen asegurado un cupo de labor laboral de derecho laboral asistido en la ampliación de derechos llegamos un poquito más allá así que otro día si quieren compartimos eso ¿qué otro derecho les parece que tendríamos que ampliarlo? sí porque ya estamos ya estamos casi en hora estamos en hora sí entonces no sé algún otro derecho que queramos compartir se han quedado mudos y mudas Gaby ¿qué pasó? te callaste la boca te callé la boca hasta apagué el micrófono este mira realmente Eveline iba a comentar ¿no? Eveline 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 levantó la mano por eso yo me callé habla Eveline estás transfiriendo tus pensamientos no mira estuvimos viendo que en la parte política y en la parte laboral todavía falta que la mujer tenga otras posiciones por ejemplo si ya en algunos países tiene no es tan solo a elegir sino a ser elegida y para la parte laboral también está que la mujer en la actualidad puede ocupar mejores posiciones jerárquicas si se lo permiten en las organizaciones grandes en las instituciones de los gobiernos etcétera entonces todavía falta falta peldaños que subir para lograr esa igualdad plena y es bien interesante porque las mujeres tenemos como que esa capacidad de de asumir roles aún sin estar preparadas porque aprendemos haciendo así de entrada y eso es bien valioso entonces ese es mi aporte para todos hoy espero que les guste eso y se lo lleven gracias a usted jose que vi que abriste tu micrófono también jose francisco toca a mí oye que me ha llamado poderosamente la atención que no se haya tocado por ningún lado el tema religioso donde la mujer dentro de la iglesia voy a hablar de la iglesia católica ha logrado algo significativo porque participa mucho más pero definitivamente no tiene acceso al orden sacerdotal y eso es un reto hoy en día que tiene la iglesia católica y me sorprendió mucho que no se tocara a lo largo de la jornada porque siento que ahí la mujer tiene todavía mucho que avanzar y lograr claro hay grandes paradigmas hay dogmas de fe que hay que vencer ¿verdad? pero definitivamente tenemos que ir hacia allá pues porque a ver yo pienso que en cuestiones de derechos pues pues la mujer también tendría el derecho como en otras organizaciones religiosas a ser sacerdotisa ese aporte que bueno José esto que traes que buenísimo y si daría como para una reunión completa definitivamente claro discutiendo dogmas de fe y si mezclamos distintas religiones nos pasamos la noche entera claro pero es buenísimo esto lo voy a anotar para lo voy a anotar para traerlo otra vez con eso yo quería agregar algo tengo entendido que en México hay un grupo de mujeres que que es como si fuesen monjas pero no lo son y han desarrollado esta capacidad e inclusive pueden dar la comunión en la parte de de los católicos y si hablamos así un poco más de religión este conversábamos en la salita que a estas mujeres que son árabes que todavía no les dejan quitar el manto este que que las cubren y en el en la parte de los asiáticos todavía la mujer no puede ir a la par con el hombre sino va un paso atrás entonces todavía hay mucho que trabajar para esa igualdad porque las mujeres se caracterizan por ser muy digamos este como dinámicas pueden asumir cualquier situación y buscar solución de inmediato y no es tan solo una sino que pueden tener distintas distintos roles a la vez y poder solucionar quería aportarles eso también Marta tiene la mano levantada Marta de Silpo tengo la tengo la mano levantada sí en relación yo pensé en el tema de la religión pero no quise preferir quedarme en el campo de lo de lo civil en cuanto a las cofradías que se llaman en realidad son sí grupos pero se llaman legos o laicos son grupos de mujeres legolaicas que sí pueden todas todas las monjas de cualquier grupo de cualquier a ver de cualquier monasterio de cualquier grupo sí tienen la posibilidad de de entregar la hostia en cualquier circunstancia en la que no haya un sacerdote pero por ejemplo la iglesia la iglesia judía por ser la más antigua que en este momento existe tiene hace bastante tiempo ya que tiene rabinos y rabinas mujeres rabinos la la posibilidad de hacer estudios rabínicos tiene ya más de 100 años en la religión judía y también si tomamos la iglesia de Inglaterra en la iglesia de Inglaterra también hay ministro y hay ministra o sea en las iglesias se van a también hay mujeres que son pastoras entonces la que se ha quedado atrás es la iglesia más más estructurada con menor apertura que es la religión católica o la iglesia católica y no porque no porque el pueblo lo que verdaderamente es la iglesia el pueblo católico que haya quedado atrás en sus demandas sino porque la estructura gobernante de la institución no se permite dar pasos hacia lo que verdaderamente el pueblo católico solicita es como que los derechos están limitados la estructura tiene todos los derechos y no los cede para nada ok gracias gracias por aquí también nuestra amiga Neida habías levantado la mano querías aportar algo Neida tiene el micrófono apagado si tiene que tener el micrófono apagado hola me escuchan si hola ajá si muy bien me quedó congelado de repente el aporte que yo quiero regalar esta noche y que tiene que ver un poco con esos derechos que la mujer ha sembrado desde algunos años es fortalecer aún más el derecho a la libertad y a qué me refiero con la libertad la libertad de ser ella tal cual es y tal cual se reconoce y tiene mucho que ver con los prototipos sociales la libertad de pensar y la libertad de accionar sin ese miedo entre comillas de que si voy a ser me van a juzgar de que si hago esto van a etiquetarme que si hago aquello soy menos o más mujer porque en el entorno se manejen diversas opiniones según las creencias de cada quien de cada religión de cada país entonces aquí un poco fortalecer si hemos avanzado en gran medida en esa relación a la libertad de que yo puedo expresar desde la impecabilidad de mi palabra lo que yo pienso con el respeto hacia el otro el debido respeto pero si hay otra parte hay una gran parte de mujeres que temen por ese miedo justamente de decir lo que piensan más que todo en la relación de pareja porque el otro se va a ofender porque el otro me va a juzgar o sencillamente porque no tengo el derecho de no me siento con el derecho de decir lo que yo siento entonces es más como desde ese sentir hasta donde se ha cultivado realmente esa libertad de que si yo siento algo y no me gusta yo puedo emitir mi opinión mira yo no conecto con esto y yo tomo la decisión de hacer aquello entonces hay todavía ese miedo sobre todo a nivel de relación de relación de pareja de relación familiar de relación con los hijos como de pedir permiso todavía tenga la edad que tenga entonces es como más cultural ¿no? fortalecido por esas creencias que nos han insertado desde pequeños ahí tenés Martín ahí tenés Martín una tapa ahí sacó una tapa más ahí sacó una tapa más a otra olla y tenés un temazo absoluto sí sí excelente es que todo lo que esté sumando incluso gracias Nadia también por ese aporte vas a continuar acotando algo gracias a ustedes por la oportunidad sí no no gracias también y con lo que también comentaba José Francisco para dar un poquito a la digamos a este tema de la de la religión hay algo que es interesante que en algunas iglesias católicas aquí por lo menos en zonas de Venezuela ya hay chicas monaguillas así mismo está el monaguillo y está la monaguilla en la cual pues hay y son pocas son pocas hasta yo me extrañé y pregunté me dijeron que se había aceptado entonces vamos a ver qué futuro nos depara hasta la iglesia católica con con la mujer y un tema muy interesante adelante no yo simplemente para cerrar y agradecerles la participación y el gusto de poder conversar con ustedes de estos temas invitarlos a que a que hablen a que conversen a que las a que los derechos se promueven conversando y educando a los otros y trayendo esta posibilidad de generar siempre conciencia sobre la existencia y la necesidad de prestar atención a lo que hacemos a lo que decimos a cómo nos comportamos conversarlo con los grandes y con los chicos y en el caso de las mujeres trabajar en red es a través de la unión es a través de la conformación y la estructuración de redes en cómo podemos ayudarnos y construir esta ampliación de derechos sea en lo laboral sea en lo político estando atentas a las situaciones de violencia pudiendo darle la mano y acompañando a la formulación de más derechos y y lo digo entre las mujeres y en esto los hombres que quieran sumarse siempre son bienvenidos obviamente como educadores como promulgadores y como integrantes de las redes pero son las redes de mujeres a nivel mundial las que están permitiendo desde hace muchos años limitar mitigar y acompañar a los abusos a la a la finalización de las violencias que son muchas que nos pesan y que nos impiden poder decirnos feliz día entonces yo les dijo les dejo esta reflexión les dejo mi agradecimiento por esta invitación y esta hermosa charla mi disponibilidad para cuando quieran o lo que necesiten estoy a su disposición y mi invitación a que sigamos creciendo como seres humanos con perspectiva de género gracias 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 por esta maravillosa intervención hay muchos que bueno no se lo perdieron porque queda grabado y después lo verán a reposición sin embargo qué sabroso es disfrutar temas de esta manera así en vivo antes de despedirnos vamos a otorgarte el reconocimiento por esta maravillosa masterclass el día de hoy gracias Karim qué lindo también por haber aceptado y ahora le toca a la ingeniera Evelyn hacerte entrega del siguiente certificado certificado Karim es un honor para nosotros como la corporación internacional de conferenciantes hacerte miembro vitalicio de esta corporación para nosotros de verdad nos sentimos muy honrados que hayas participado con nosotros aquí ya eres parte de nuestra familia muchísimas gracias muchas gracias qué hermoso gracias gracias les agradezco muchísimo ya sabes que es tu casa puedes venir cuando quieras pero por supuesto allá voy entonces ya estoy ya estoy ya lo que tienes que nada más tocar el timbre y continuar pero muchas gracias muchas gracias un placer son muy amorosos y aquí también veremos a nuestras ponentes Neida por allí viene la próxima viene Arlen Liliana la próxima semana después viene Neida Contreras también ellas se van a hacer acreditadas como miembros de la corporación porque este es el crecimiento aquí la cinco es para todos y eso es lo que nosotros deseamos siempre vamos a tomarnos por favor una foto José Francisco una foto por favor me quedo quieta esperen que me quedo quieta Arlen Liliana abre la cámara creo que no vamos uno dos ah ya va ya abrió la cámara que bueno que bueno muy bien hola voy pues uno dos listo eso así me gusta ahora si podemos abrir los micrófonos gracias Karim bueno vamos a parar la transmisión adiós Gracias.